Las elecciones municipales complementarias proceden cuando se declara la nulidad del proceso electoral realizado en uno o más distritos electorales, luego de comprobarse graves irregularidades por infracción de la ley que hubiesen modificado los resultados de la votación. También es causal de nulidad de las elecciones la inasistencia de más del 50% de los votantes al acto electoral o cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos. Es así que el domingo 1 de julio se realizarán las elecciones municipales complementarias en el distrito de Huacachi, provincia de Huari, departamento de Ancash. Allí, sus 1,882 electores tendrán la responsabilidad de elegir con voto personal, libre, igual y secreto a su alcalde y cinco regidores. Estas autoridades guiarán el destino del distrito. La OMP, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, protegerá a todos los actores electorales y cautelará el normal desarrollo del proceso electoral. Asimismo, garantiza que los resultados constituyan el fiel reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas. No dejes que otros decidan por ti. Acude a votar. OMP, hacemos que tu voto cuente.